Música Oh, mi saladora que ha llevado muy abajo Según han dicho, canalla de cantinera Que te conocen en cantinas de barriadas Con el amor de la longecancionera Música Te han presentado en panca roja Tu vida loca y ha comenzado Y esta hermosura nadie la nota Andando volando como una triste gaveta Música Poca de duda te ha llevado muy abajo Según han dicho, canalla de cantinera Que te conocen en cantinas de barriadas Con el amor de la longecancionera Música Te han presentado en panca roja Tu vida loca y ha comenzado Y esta hermosura nadie la nota Andando volando como una triste gaveta Música Música